A veces estamos en algún bar y... Puch, nos acordamos de algo y tenemos que llamar por teléfono. ¡Qué problema! ¡No hay un solo teléfono! Pero hay solución. Con rezagos de los equipos de comunicación del ejército y con lo que sobró de ente él... Ya tenemos el primer teléfono celular totalmente argentino. Hola, mami. Estoy en Canal 7. ¿Me escuchás bien? Si soy médico y me quieren hacer una consulta... Hola, sí. Se rompió la pierna. Ahora voy para allá. Ahora mis pacientes tendrán donde encontrarme. Si estamos en el cine con una chica... Esta luz que titila nos indica que me están llamando. Hola. No, querida. Estoy con Jorge. ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! Sí, si somos jóvenes y hay mucho ruido, nuestros padres nos pueden llamar. Porque también funciona con vibrador. Hola, papi. ¿Me escuchás? Estoy con Jorge. ¡Ja, ja, ja, ja! Y en los días de lluvia, este accesorio nos da seguridad no solo al equipo, sino también a nosotros. Hola, tío. ¿Me escuchás? ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, aprovechemos la crisis, seamos creativos y vivamos con lo nuestro. Sí, la Argentina vuelve a producir y eso es una buena noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!